Un guiso de gallo de corral, el plato riquísimo de hoy, calentito, ¿y se les parece? Vamos a los ingredientes, que mira que cara por cierto tiene este gallo, nos hará falta medio gallo, apunten en casa, dos cebollas, nos vienen bien cinco dientes de ajo, dos limones, un poco de pan que luego freiremos, almendras, un litro de vino blanco, un pelín de orégano, también tomillo, guindilla para darle vida, pimienta blanca, aceite y por último sal, hoy cocinamos desde la posada Los Misterios del Alba, estamos en Arcillo de Sayago, en la comarca de Sayago, en la provincia de Zamora, un rincón hermosísimo, sobre todo por su tranquilidad, Pilar, aquí solamente hay 21 vecinos censados, hoy hemos tenido que sumar cinco más, como ha sido el equipo de España Directo, que desde que hemos llegado se nos ha notado bien. José, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Comenzamos cortando este gallo de corral que ya tenemos troceado. Sí, vamos a ver, tenemos aquí un gallo de corral que para que sea gallo tiene que ser, tiene aproximadamente 11 meses de crianza y pesa aproximadamente 5 kilos. 5 kilos, menudo gallo, un señor gallo. Echamos un poquito de sal por encima y un poquito de pimienta, ¿vale? Antes de pasar a sofreírlo un poquito. Lo que vamos a hacer, para que en casa lo sepan, es como dice José, cerrarle los poros un poquito. Vamos a cerrarle un poquito el poro, vamos para allá con el gallo, tenemos aquí el aceite preparada y vamos a cerrarle el poro con cariño, ¿eh? El aceite bien calentito, ¿cómo vemos? Bien calentito, sí. Vamos a dorarlo, vuelta y vuelta, ¿eh? Solamente buscamos ese sellado que luego terminaremos el gallo con su tiempo, con su debido tiempo. Exactamente, este es un plato que necesita cariño y sobre todo tiempo, ¿eh? Me encanta eso del cariño porque siempre lo destacamos en nuestras cocinas, José. Exactamente. La cocina, yo creo que el único secreto que tiene es tiempo y cariño, un poco de cariño, de dedicación. El tiempo y cariño me sobra a mí, porque si yo me pongo lo mismo, el día de mañana me hago cocinero, ¿quién sabe? Sí, yo creo que cualquiera puede hacer, es un plato muy sencillo, que es fácil de hacer y es muy sabroso. Y es un plato absolutamente natural porque estos pollos están criados al aire libre, con una alimentación absolutamente natural, ¿eh? Y bueno, es muy sabroso. Dime, Pilar. Y lo que es el gallo, ¿el gallo de corral se encuentra así fácilmente en las pollerías? Claro, y esto se lo iba a preguntar yo también a José, ¿en las pollerías normalmente también encontramos este gallo de corral fácilmente? Sí, en la pollería donde habitualmente compremos, si al pollero le decimos que nosotros queremos gallo, ellos... Se encargan de traerlo. Se encargan de traerlo perfectamente, sí. En los pueblos es más fácil porque podemos adquirirlo a lo mejor de una forma todavía mucho más natural, pero en las pollerías si se encarga se puede encontrar perfectamente. Fíjense en lo que está haciendo José que es reservar en este momento el gallo. Bueno, sacamos el gallito y ahora lo que hacemos es le echamos un poquito de tomillo, ¿eh? Con delicadeza y un poquito de orégano, ¿eh? ¿De acuerdo? Y acto seguido en el mismo aceite lo que hacemos es que vamos a echar unos cigaditos del mismo gallo que sofreímos también, ¿eh? Siempre con cariño, ¿eh? Y también le ponemos pan. Y les ponemos unas rebanaditas de pan y vamos a freír al mismo tiempo aquí, ¿eh? Ahí, con cuidadito. Adelantamos ya, José, que lo que haremos aquí luego es un majado con estos ingredientes. Exactamente. Haremos luego un majadito con ajito, almendras, los cigaditos y el pan. ¿Qué nos va a ayudar el pan a qué? Pues a espesar la salsa, ¿eh? Ese es el secreto, de tal, en realidad. Ese es el secreto. Uno de los secretos. Bueno, pues esto ya lo tenemos, lo retiramos y lo vamos a reservar, ¿de acuerdo? Porque sobre ese mismo aceite, y esto ya lo adelanto, yo trabajamos sobre un mismo aceite. Con este mismo aceite vamos a hacer, para aprovechar todo el juguito que se ha depositado, y hemos apachado con media guindilla, que es muy importante. Para darle un poquito de alegría. Echamos la cebollita, ¿eh? Y que se vaya apachando tranquilamente. Bueno, y ahora, mientras la cebolla se va apachando, lo que hacemos es que nos venimos a hacer el majadito. Majadito, que es muy facilito. Fíjense aquí lo que tiene nuestro amigo José, un poquito de ajo en el interior de este mortero. Aquí machacamos ahora el ajito, le echamos las almendras, que Roberto me ayuda. Gracias, José. Seguimos aquí, lo bajamos un poquito bien, ahí. Quedarle con fuerza. Hay que darle con fuerza y con un poquito de tiempo. Ahora le añadimos los higaditos y el pan, y lo seguimos triturando, ¿eh? Hay que triturarlo con alegría y a su debido tiempo. ¿El resultado? ¿Cuál es, José? El resultado final sería este, ¿eh? Que aquí lo tenemos ya hecho, y lo que hacemos es que lo tenemos aquí. Y lo reservamos también. Lo reservamos, y vamos a hacer ahora, sobre la cebolla, que debemos tener ya medio pochadita, echamos el pollo, el gallo, ¿eh? Removemos un poquito. ¿Eh? Ahí está. Y a continuación añadimos el majadito. Le ponemos el majado. Eso es. Ponemos el majadito. Ahí. Y revolvemos. Hay que ligarlo todo bien, ese majadito con ese gallo. Vamos a revolverlo, que esto es fundamental. Vamos a ver. Y ahí, cuando ya nos dé el olorcito, ¿eh? Que nos parece que está ya el ajo dando el olorcito rico característico, le añadimos... El vino. El vino añejo, blanco añejo. ¿De acuerdo? Ahí, sin cubrir. Como en todos los guisos, José. Sin cubrir de todo. Ahora le añadimos un poquito de agua para acabar de cubrir, ¿eh? Y lo que hay que hacer ahora es esperar con tranquilidad. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente dos horas, dos horas y media, ¿eh? Dos horas, dos horas y media. Simplemente quiero que vean después de esas dos horas en la olla cómo queda el guiso. Ha sido muy fácil. La gente dirá, en casa, qué rápido lo han hecho. En casa se tienen que tomar su tiempo, por supuesto, esa hora y media. Pero nosotros vamos a ver ya cómo queda el plato terminado en su propio plato. Con el amigo Paco y la amiga Marian, que también trabajan en la posada. A ver. Pilar, sin más dilaciones. Mira qué bonito. Hemos puesto una zanahoria, en este caso, pochadita también. La hemos puesto blandita, para que quede bonita. Y aquí tenemos el guiso. ¿Qué voy a hacer yo? Buena pinta, Roberto. Oye, prueba el plato y vete preparando el pan, porque estoy convencida que hoy mojas ahí bien, ¿eh? En la salsita. Seguro que sí. Además, pan de pueblo, por supuesto. Del rincón donde estamos. A ver que voy. Venga. Riquísimo, ¿verdad? Pues enhorabuena a todos por esta receta, que ya nos gustaría estar en tu lugar. Y poder probarla. Gracias, Roberto.